América Lo mejor que me pudo pasar desde que llegué a México Centenario Dios quiera, a final de temporada me pueda sentar acá otra vez con vos y la copa ahí al medio Mundial de clubes No es fácil competir en dos mundiales de clubes seguidos, creo que el primero nos fue realmente mal Esperemos estar entre los que realmente van a jugar a final Miguel Herrera Mi tío, no, no, creo que todos a veces se burlan que es mi papá por todo lo que, por todo el cariño que me tiene Pero bueno, creo que es una gran persona, él confió mucho en mí, entonces le debo bastantes cosas Gustavo Matosas Un gran técnico que no tuvo por ahí esa suerte que tuvieron otros Antonio Mohamed Para mí es un amigo, un amigo más del fútbol México México, lo dije recién, es el país en el cual estoy totalmente agradecido, en donde conseguí más títulos en mi carrera futbolística, entonces siempre voy a estar agradecido con el país, es más, soy naturalizado mexicano Familia Lo mejor que tengo, creo que siempre está en las buenas y en las malas Chivas El rival odiado por todos los americanistas, un clásico que va a estar siempre toda la vida, es al cual, al equipo que tenés que salir a matar Árbitros Amigos como es el turco y su cuerpo técnico No, hay varios que me caen bien, ni tampoco me caen mal, a todos los respeto por igual ¿Qué opinas de Chiquimarco? Chiquimarco es un gran árbitro que me tocó, que me dirigiera, que está muy bien lo que hace en el programa, de tratar de, me parece que es el adecuado como para hacerla a los árbitros que están actualmente Rubens, muchísimas gracias No, gracias a vos Rebeca por, por venir, por venir a compartir una, un momento acá en la entrevista, un saludo a todos ahí en los protagonistas